El 14 de marzo se celebra el Día Internacional de las Matemáticas, una fecha para darle a esta importante disciplina el lugar que le corresponde en el mundo. En el año 2022 el tema es las matemáticas que unen, a propuesta de una estudiante canadiense llamada Yulija Nesteroa. Dado que las matemáticas son un lenguaje común, unen a las personas, nos ayudan a crear vínculos entre nosotros sin importar la geografía, el género y la religión. La resolución fue aprobada en el 2019 en París por parte de la UNESCO, gracias a una propuesta de la Unión Matemática Internacional y contó con la participación de algunos gobiernos y organizaciones internacionales. Las matemáticas son una ciencia que se encarga del estudio de estructuras, números, formas y construcciones geométricas, así como las propiedades y relaciones que existen entre ellas. Su principal objetivo de estudio son las transformaciones y cambios que ocurren entre elementos abstractos que la conforman, teniendo en cuenta el tiempo y el espacio. En otras palabras, podemos ver las matemáticas como un juego, pero también es un lenguaje, que comunica a los hombres con todo lo que le rodea en el universo. Las matemáticas han existido desde el mismo comienzo de la historia de la humanidad, aunque el hombre lo desconocía, ya que todos los razonamientos humanos estaban llenos de magia y misterio. De hecho, en la resolución de la UNESCO, en la que se proclama el Día Internacional de las Matemáticas, se hace referencia a la importancia que tiene que el ser humano conozca los orígenes de las matemáticas. A través de este día, quieren dar a conocer hechos sobresalientes de la historia de las matemáticas, como los llamados huesos de chango, que se han encontrado en África y que datan del Paleolítico Superior, probablemente el resto más antiguo de la representación matemática por parte del hombre. Veamos ahora algunos hitos importantes en la historia de las matemáticas. El Papiro de Moscú es el primer texto matemático conocido elaborado por los egipcios hace 4.000 años. Se sabe que los mayas construyeron un sistema numérico muy sofisticado. Euclides y los sabios griegos de la antigüedad plantearon las matemáticas con un enfoque sistemático y nacen la geometría y la aritmética. Posteriormente, con la introducción del cero por los sabios de la India, nació una nueva era en el mundo de las matemáticas, ya que se pudieron resolver operaciones que hasta ese momento eran imposibles. Por otro lado, el desarrollo y avance del álgebra estuvo en manos de los sabios árabes, y a partir de allí nacieron los llamados algoritmos. Es a través de su uso que el hombre ha logrado importantes avances tecnológicos, como la creación de computadores y el desarrollo de Internet. Para la UNESCO, la celebración del Día Internacional de las Matemáticas será una fecha oportuna para promover mayor cooperación de los organismos y gobiernos a nivel internacional para desarrollar programas y actividades que realcen la enseñanza de las ciencias en matemáticas. La celebración de este día será la oportunidad perfecta para lograr los objetivos del llamado programa La Ciencia para la Paz y el Desarrollo Sostenible. La Ciencia para la Paz y el Desarrollo Sostenible